Hola, soy Emilio Pérez y desde el laberinto ya presente mando un saludo a los programas de la visita. El laberinto ya presente es un sueño que tuve yo y que le pude hacer gracias a que me dedicaba yo a esto. Entran a las diez y media y la última hora de entrada son las siete, aunque se cierre a las ocho, para que la gente tenga una hora. El laberinto ya presente es un sueño que tuve yo y que la gente tenga una hora. Unas 15 o 20.000 personas. Estaba mucho tiempo dentro del laberinto, casi siete horas, estuvo uno, fue a comer y volvió. Y después la mujer ya no entró con él y después salió a las cabas. Estaba mucho tiempo dentro del laberinto, casi åtta handlaje. Estaba mucho tiempo hacia la%, por lo tanto haces. Algunos peruanos han venido camuflados, actores, algún actor y esos camuflados han venido. Ah, y políticos, y políticos también, de un signo y de otro. Y buenos restaurantes al lado. Lo bueno que tiene es que aquí al lado de 10 kilómetros de la redonda, coges unos restaurantes muy buenos. Bueno, lo primero, yo tengo que agradecer porque yo casi todo vivo de los vascos. O sea, en verano vienen muchos madrileños, catalanes, de otros sitios, pero en invierno solamente vascos, asturianos, o sea, las policías, limítroces, vivo de ellos casi. ¿Qué os voy a decir yo de los vascos? Vientos sí, pero bueno, ya no lo hago yo, ya lo hace una empresa. Son tres personas, cinco días. Cinco o seis días, depende. Depende de lo que son, pero cinco o seis días, fijo. Dicen que la vida nunca frena, siempre va para adelante, pero a veces si paramos descubrimos lo importante. El dinero es el que manda, esa frase es conocida, pero lo más importante es seguir aquí con vida. Por todos los que se fueron... Hacer laberintos, pero tampoco me interesan, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues me hacen competencia, ¿para qué? Hola, soy Emilio Pérez, del Laberinto de Día Versente, y quiero felicitar a la visita por sus 25 cumpleaños. Venga, hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!